Raza, ya nos vamos hoy a la Bafuna, a ver que tal, ya andamos al 100 acá, el famoso Wilmer Raza, ya nos vamos, ya vamos a la Bafuna, aquí está la Bafuna, vamos al seguro Raza, la Bafuna, la Bafuna, la Bafuna, la Bafuna, la Bafuna, la Bafuna Bueno, bueno, ya vamos a punto de llegar, hoy nos van a aplicar la de Sinovac, la primera dosis Ahí, así que ahí tenemos los requisitos Mis razas solamente están pidiendo el expediente impreso, ya lo tienen que tener rellenado La CUR y el comprobante de domicilio, nada más, ya que se está avanzando rápidamente, no hay Como se coordinaron, pero si están avanzando rápido Entonces es expediente CUR y comprobante de domicilio, así que es lo único que deben de traer el día de mañana CUR y comprobante de domicilio, no te están pidiendo otra cosa más Así que pueden venir a vacunar, está avanzando rápido Y pues respeta los protocolos Y todo está perfectamente bien Así que andamos aquí por la vacuna, saludos a todos Y mañana también van a estar por acá ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Tellez, regresado de la Benemérito Universidad de Otoma de Puebla En este momento estamos vacunando a las personas de 30 años en adelante Y estamos aplicando la vacuna de Sinovac Oiga doctor, me pregunta mucha gente, muchos amigos ¿Qué tipo de reacciones pueden tener al vacunarse? Puede que no tengan ninguna reacción O puede que lleguen a presentar lo que es dolor de cabeza, fiebre, el cuerpo cortado, dolor en la zona en donde los vacunaron Que incluso les imposibilite mover el miembro superior Y eso es lo más relevante Pueden haber incluso reacciones demasiado fuertes que se llegan a dar en los primeros 30 minutos Por eso es que se le pide a la población que dan 30 minutos para que los podamos observar Y de esta forma, en caso de que llegaran a presentar algo, pues los pasamos a la área de chocos Ok doctor, ¿y qué beneficios? Aparte de que sabemos que podemos evitar menos contagios ¿Qué beneficios tenemos al ponernos la vacuna? Bueno, se cree que la vacuna hace que no te enfermes Eso hay que desmentirlo desde el principio La vacuna te protege contra formas graves O sea, puede que te llegue a dar, pero ya no te llegue a dar tan graves Esta efectividad se ve incrementada cuando se aplica ya la segunda dosis Desde la primera adquirimos cierta inmunidad Es decir, nuestro cuerpo empieza a generar defensas Pero se ven fortalecidas hasta la segunda dosis Pues bueno mi gente, ya lo oyó de las palabras del doctor Que realmente es necesario que nos vacunemos Hay que seguirnos protegiendo Y pues muchísimas gracias doctor Yo creo que se están sacando aquí un 10 en estas actividades La verdad que lo están haciendo de una forma rápida Y pues les agradecemos de antemano que siempre estén al pendiente de nuestra salud ¿Algo que desees agregar? Gracias a ustedes y vacúnense, protéjanse porque esto no va a acabar pronto, va para largo Muchísimas gracias doctor Así que ya estamos a punto acá de que nos vacunen, vamos a ver Así que nos vamos a subir, creo Ahí está, ya estamos listos aquí Con la vacuna ¿Los vacunaron no? ¿Sí? ¿Ya lo vacunaron? ¿Ya? ¿Ya? Ya venimos acá Buenas tardes ¿No ha tenido fiebre en los últimos 7 días? No ¿Copieron en los últimos 3 meses? No Perfecto Vamos a aplicar su vacuna a primera dosis ¿Los tira profunda? 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 ¿Listo? ¿Los tira profunda? ¿Nada más así? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo? ¿Los tira profunda? ¿Los tira profunda? Bueno mi raza ya está ya Adquirimos la vacuna del COVID Y ya te pasan al área de descanso ¿Los tira profunda? 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 No, no quiero que me graben Primo Y ahí quedó la vacuna mi raza Así que vengase mañana Está rápido Aproximadamente nos tardamos 10 minutos en la fila No, no te estás tardando nada Como a veces dicen O creen que es tardado Y que se descoordina Un poco desordenado Pero la verdad que es muy rápido Y pues los chicos de bienestar Y los pasantes Pues la neta se la están rifando Así que como ellos están echándole ganas Cuídense también ustedes Y echenle ganas Sigan las indicaciones Por favor sigan usando cubrebocas Y no lo tomen a la ligera A pesar de que la vacuna Supuestamente es algo preventivo Pero hay que seguirnos cuidando Así que saludos mi raza Y cuídese Mañana ya sabe No se aglomere Venga el horario que le toca De verdad que se está respetando Y todo estará bien